La presentación de los potros de Olancho de Honduras ante Verdes, el equipo de Belice. Ni más ni menos, dos equipos que necesitan encontrarse con el rumbo, con el camino de la victoria. Con los 11 de Humberto Rivera, Roberto López, Oscar Almendárez, el capitán Abner Herrera, con el número 5 al 7 para Héctor Castellanos, Ángel Tejeda, un hombre que estaremos haciéndole seguimiento. Fábrico Silva, Cristian Calix, José Pablo Soda, el argentino, para dos con un 4-4-2. Woodrow West en el arco con el 27, al fondo Jadrod Maivet, Cristian Sánchez, Marcos Zavale, Gerardo Madrid, con el 80-17 en zona del medio campo para Joel Burgos, con el número 10, vemos a Jordi Polanco, Darrell Maivet con el 14 y el 25 para Cristian López. Dos hombres adelante, el uruguayo Nicolás Rocha con el número 9 y el 33 para Edwin Villera. ¿Quiénes son las de este lado? Amigas, amigos, la pelota está rodando sobre la gramilla hondureña, tenemos acción, tenemos fútbol. Denisse, a ver qué hace Denisse, la filtró, bien está, primero, gol, 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 gol de Berthes. Primer grito de la temporada, la Copa Centroamericana. El amago de Altamirano, la pone adentro, bueno y está en cabezazo, gol, 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 gol de Carlos Fernández. Se viene Elvir, el amago de Elvir, que bien que la hizo Centro, segundo pala y está, de cabeza lo tiene el capitán. Gol, 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 gol. Gol. Del capitán, del Mendares. Quiere ganar la banda, la pisa, se la lleva, gana la banda, gana la banda y está el empate, está el empate. Gol, 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 gol de López. Gol, 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 gol de Berthes. Cristian López. Almendáres, buen centro, la carrera atrás del centro, atención, va Obando, Obando lo tira, Obando tiró. Gol, 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 gol de Olancho, los potros cabalgan con la ilusión. Amigas, amigos, y era la pelota del árbitro y ahora sí. No hay tiempo para más en Tegucigalpa. Olancho aún tiene chance. Le ha ganado 3 a 2 a Verdes. No hay tiempo para más en Tegucigalpa. No hay tiempo para más en Tegucigalpa. No hay tiempo para más en Tegucigalpa.